¿Qué rollo gente? Estamos de vuelta en este canal y a esta vez vamos a jugar Warframe con Alex y con Brandon, pero Brandon ahorita no está en el grupo. ¿Qué onda? Y a esta vez venimos a hacer una misión. En Fawkes. Espero que les guste y si es así por favor déjenme su like, comenten y compartan con sus amigos. Eh... Creo que... Le hice mal a Alex. ¿Por qué? Creo que puse una que no era, pero bueno. Pero no pasa nada, vamos a ver. A ver cómo se te da esta misión Alex. Porque como yo estoy en un rival más alto que tú. Ahí está. No. We need to find the VIP and take them down. Do not let the target escape. Como esa. El serpent Alex. Fíjense el enemigo No me digas Que ya me descubrieron No es que aparece Entonces la tipa está hablando Y dice, se descubrieron Y yo le digo, no me digas Niegamelo ¿Por qué no hago esto? No me digas 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 No, ahi se dice, ahi leyenda se dice Ya vamos a acabar la misión Niegamelo ley Lo bueno es que tengo la piel de Rhinolet Eso puedo curar rápido Ajá ¿En qué? No, man They won't be bothering us anymore Let's get out of here Ajá Es lo que esta flotando ahi Oh mi he cambiado Ahí Arriba de mi no Ahi como en usted Ah es su taxon al de Es que me dice Mira lo que esta flotando en mi cara Arriba de mi cara Y pues es su taxon el que esta flotando Ya Vamos a la extracción al de ya Listo Ha sido rápido ¿Para que quieres sentinelas o para que sirven? No, sentinelas Plano de neuróticas de Mag ¿Quién es Mag? ¿Bueno o no? ¿Bueno o no? Eh... Si es bueno El sargento me manda un mensaje y dice Tus acciones tienen consecuencias Punto, punto, punto Punto, punto Oh, si, si, si Si, si Cuando hagas el segundo sueño vas a ver, man Te invito Que sad, esa misión ya la había hecho Vamos a hacer esta que me falta hacer Esa y otra más y ya puedo ir al vacío Creo Pues para conocer el vacío, mens Sin nada ahí, pues Así como Es lo mismo O sea, una instalación de lo demás Pero es que esta el vacío Así que yo digo que va a estar vacío Y podré hacer una casita A ver si no es como... Como así, es normal No, pues como dentro de una nave, güey No entiendo de una nave, no entiendo fuera A ver si no es así Sí, el mío es el más lento Ya volví, se me había acabado la batería Ya ya lo acabaste Voy a interrogar al captivo de la base, tu parte está realizada aquí, Tenno ¿Qué tal? Lo perdí todo Sí, era lo único que subas, men Sí, no te alejabas de este juego, men ¿Qué tal? De la nada empecé a... no escuché nada de ustedes Y después no me podía mover, y que veo el control, y que no tenía batería ¿Qué tal? ¡Me perdí! ¿Cómo salgo de aquí? Hola, hola, brisco Mira que estás, yo no tuve... apenas fue cuatro asesinatos que hice ¿Y Alex no hice ningunos? ¡No, no vuelves a penache! ¡Que rato se mata a todos! Bueno, recibió un mod, tambor de munición No conviene, aunque no es muy chido, pero pueden ya recibir ¡Aaah! Ahora sí, Sting... Sting Ney Supervivencia Corpus ¿Qué tal si los vendes? Esa es la... Ese es el último que me hace falta La verdad que sí La verdad que sí Pero lo que hicieron mal es ponerle ese... ese puntito que lo sigues, men ¿Verdí encogerlo? Sí Eso, porque esa man estaba en computadora, wey Oigan... Y ahora veo la parte de atrás de mi nave La parte de abajo Voltenla para hasta... Dándole la vuelta completa y la van a ver La parte de abajo de la nave Eso es bien, men Se puede ver el trato No, men Sí, voy a matar a todos Opciones No, no, porque no mate a todos, yo quiero hacer algo Tira supervivencia aquí, ¿verdad? Tira supervivencia aquí, ¿verdad? Tira supervivencia aquí, ¿verdad? Tira supervivencia aquí, qué lustros ¡Nada Nintendo! Tira supervivencia aquí Tira supervivencia aquí, séしま Bueno, tengo una Community Android y yo Yo no sé Espérame que tengo muy fuerte el sonido Ahora si Ok A todos ya no las activamos Ok, 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 ok Viento del Norte Yo mientras agarro las cosas que están por aquí Soporte vital en camino ¿Eres hacker? ¿Eres hacker? Este man Este Ale Pensaba que ya lo había olvidado Ahí está ¿Para qué? Ahí está ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No Ale ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No hay una captura, no hay una captura Hehehe Die Die Es eso ¿Qué tal, man? Otra Listo y ahora siguen eso El cintura ¿En serio? No hay una captura Ya, vamos a la captura Ya, vamos a la captura Ya, 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 ya... Aquí todos bailando Y aquí ellos muriendo No, por 6 No, no, son 5, ¿verdad? Listo El cintula Es la cintura Ah, no manches, no es nomás que es cierto A ver, ya podré ir al vacío Let me see Oh, sí, mira El vacío Ah, no man El vacío Ya tengo Ok, vamos a ayudar A ver, ponla A ver si es este de su tallo Yo creo que sí Ah, yo ya estoy en Ceres, man Buscar a Umbra En esta misión solamente pasa un peritáneo Buscar a la misión esa que no va a ser Pero no vas a... ¿Vamos a estar juntos? Sí, güey, pero esta misión para... La misión de la aventura Es un salitario nomás Sí, pero vamos a hacer la misión ¿Qué fue con esto? No sé Se quedó volando Se quedó volando Yo estoy solo volando Ya llegó Alex Bueno, gente, espero que les haya gustado Si es así, por favor, déjenme su like Comenten y compartan con sus amigos Y suscríbanse para más videos como este Nos vemos en el siguiente video Cha chao